bienvenidos aquí a un nuevo vídeo tutorial hoy te tengo unos intros editables para Camtaz Studio 8 la verdad es que son muy útiles si tú lo que deseas hacer bueno pues es unos intros para Camtaz Studio en este momento te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo todos los vídeos en un pack que vas a descargar vamos a ir al explorador de windows y en este caso por ejemplo ya los he subido y por ejemplo cuando le des clic a este link te va a aparecer algo como esto ok te va a aparecer pack de intros bueno te va a estar aquí preparado para descargar y simplemente le das aquí en descargar en el botón verde y listo ya se estará descargando a tu computadora a tu computadora ok y bueno por ejemplo aquí ya casi se está procesando la descarga y ya está aquí cuando se termine el el circulito blanco le vamos a dar clic aquí en la parte de aquí y le vamos a dar mostrar en carpeta en un momentito más te voy a decir cómo descomprimir la ok y bueno pues de esta manera nosotros vamos a abrir nuestra carpeta encipada o comprimida en este caso bueno por ejemplo aquí ya me seleccionó y ahora qué hago le doy clic derecho y le voy a dar aquí en extraer están extrayendo el pack y bueno aquí de todas formas yo ya los tengo pero de todas formas pues acá ya se me se me abrió uno más vamos a abrirlo y te van a aparecer algunos vídeos en formato mp4 como son estos ok bueno a continuación nos vamos a ir a nuestro programa de camtaz estudio y por ejemplo vamos a importar algunos de los vídeos que hemos comprimido o descargado también de la nube para que veas cómo puedes editar algunos de los vídeos en este caso por ejemplo ahí está y bueno aquí está el que hemos descomprimido ok y bueno pues ahí y por ejemplo puedes seleccionar todos 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 los vídeos y bueno pues campes estudio va a empezar a trabajar y va a traer todos esos vídeos para que tú veas con cuál concuerda más pues tu canal o algún vídeo que quieras hacer de vídeo de música de lo que tú quieras para eso sirve entonces también los puedes utilizar como en efectos también para tus vídeos entradas salidas lo que tú quieras tiene todo esto ok por ejemplo ahí tenemos por ejemplo acá tenemos otros que son unas estrellas acá hay algunos números por ejemplo este que viene como de unos horóscopos este que viene como tubular por ejemplo supongamos ese del teléfono lo que vamos a hacer es tomarlo y las dimensiones de edición bueno pues lo vamos a colocar en youtube screen y lo vamos a colocar y bueno por ejemplo si te das cuenta que esto es mi logotipo ok y bueno al traerlo a cantar ese estudio pues se va a colocar acá que es lo que voy a hacer lo voy a a jalar y el logotipo se va a colocar ahí está en formato redondo y bueno ahí lo podemos colocar y bueno ahí lo podemos colocar ahí está y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.